Amigos, esto es una experiencia que voy a realizar para comprobar si al cargar este circuito con corriente continua, si yo varío la capacidad, el galvanómetro mostraría algún tipo de variación. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. Esto es un generador de corriente continua de alta tensión, llega hasta 5 o 6.000 voltios. Esto es un condensador que está en paralelo. Un galvanómetro que está en serie con el condensador. Y esto de aquí es un condensador, está hecho con dos rectángulos de cobre y entre medias tiene este tipo de material. Es espuma, una hoja de espuma. La idea es conseguir un condensador variable en cuestión a la capacidad. Estoy realizando unas investigaciones en plan amateur sobre otras cosas que no vienen al caso. Y he propuesto este circuito para intentar detectar esas variaciones. Y quería saber si la variación de capacidad puede afectar al galvanómetro. Y efectivamente, voy a darle caña a esto, al corriente continua. Ahí se detecta una corriente de fuga. Esto es un microamperímetro. A ver, lo que voy a hacer es ir pulsando. Y vamos a ver si se nota alguna variación. Lo voy a dejar bien enfocado. Vale, voy a ir variando. ¿Veis la variación? Es que así no se aprecia. Entonces, al yo apretar, lo que hago es que vario la capacidad. Imagino que aumento la capacidad al apretar. Y al alejarse las placas, la capacidad baja. Bueno, chicos, un saludo.